¿Ya armaste la valija? ¿Te vas del equipo Duranga? Sí, la verdad que es un año complicado, arrancamos muy mal con las tres primeras carreras que fueron complicadas de verdad, creo que no había tenido un arranque tan complicado así dentro de la categoría y la carrera pasada mejoramos un poquito pero a lo que pretendemos todavía falta un montón así que bueno, creemos que hay una mejor opción que hasta ahora no la veíamos, cuando nosotros decidimos venir al equipo de Duranga y de Romera creíamos que era la mejor opción de Dodge, no le pudimos encontrar la vuelta así que hoy creemos que hay una opción mejor y bueno, allá vamos. Siempre pasa lo mismo en esta circunstancia, hay un poco de caras largas, también no es fácil, entiendo que el equipo pierde un cliente antes de mitad de temporada pero bueno, el equipo tiene que entender que todo el esfuerzo en el automovilismo recae en la espalda del piloto, las gomas que se gastan, el tiempo que se pierde, el desarrollo todo eso cae en la espalda del piloto que es el que tiene que conseguir la plata para correr acá no me regalan nada, si me dejaran correr gratis quizás me quedaría pero es inviable así que bueno teniendo en cuenta de que está el equipo Trota que se bajó Rodríguez, que tiene un auto y un motor, este auto es mío el motor también es nuestro así que vamos a pasar a tener una estructura bastante fuerte con dos motores, con dos autos en caso de necesitarlo y bueno y sobre todo abrir una una nueva puerta ¿no? porque acá veo que no no estamos progresando lo que a mí me gustaría gracias a ver